Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a su canal WhoToComo, en esta oportunidad te explicaremos cómo hacer líneas verticales y horizontales completamente rectas en Word, pero antes de comenzar queremos invitarte a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que puedas estar al tanto de los temas más novedosos que traemos para ti. Microsoft Word es uno de los programas del paquete Office y quizá el más conocido de todos con el que las personas escriben, redactan y editan cualquier clase de documento, la personalización también está disponible ya que tenemos funciones para insertar tablas, imágenes y figuras, uno de los problemas que puede presentar el programa es insertar líneas rectas y que no queden inclinadas, en este vídeo te enseñaremos cómo hacerlo y por ello que te invitamos a que te quedes hasta el final de él, si bien Word no se destina en la elaboración de planos para eso cuenta con vicio, respecto a mapas mentales y conceptuales de eso se encarga Powerpoint que tiene opciones para realizar estos trabajos como hat cuadriculadas, aunque con ciertas limitaciones, en el dibujo de línea de Word disponemos de los ajustes de la pestaña de insertar, activar la función de lápiz al hacer una línea no es la mejor opción, ya se sabe el gran problema que supone trazar una recta amazada y más si se realiza desde una computadora donde el trabajo se complica más, por suerte también está el ajuste de forma, en la que si podemos insertar un trazo bastante recto, este apartado se ubica en la pestaña de insertar de Word, aquí tenemos la imagen prediseñada en la que el software nos presenta una serie de fotografías de su biblioteca, también podemos buscar trazos rectos e insertarlos, formas de otra en la que tendremos una lista de figuras geométricas, flechas, líneas, curvas, desde aquí es posible agregar lo que deseamos, en cuanto a la personalización, una vez que insertemos la línea se va a activar una pestaña de formato, en donde podremos cambiar el grosor, el color, los efectos de sombra y 3D y demás, ahora bien hablemos de qué manera puedes insertar una imagen lineal en tu dispositivo en tu archivo de Word, la mejor opción es con la herramienta de vectores y formas según la versión de Microsoft Word que tengas, si lo que deseas son imágenes verticales en la redacción de un texto o en una columna, ya sabes cuál es la otra función respectiva, ahora bien dependiendo del tipo de dispositivo en el que te encuentres el proceso será más o menos diferente, pero en ninguno se presentan mayores complicaciones, incluso se facilita aún más si tienes la versión más nueva de Word instalada en tu teléfono o PC, ahora bien te explicaremos los pasos con el móvil, a través del dispositivo móvil, cuando abras la app y crees un documento nuevo en Word en la barra inferior, te pondrás de las opciones necesarias, tienes que buscar insertar y allí buscar format y vectores, pulsa sobre ese ajuste y luego en tu dedo toca en el área de trabajo y arrastra en la dirección que desees que se haga tu trazo, la ventaja de esto es que si lo que quieres es que la línea sea horizontal o vertical sin alguna inclinación, la propia app te va a marcar cuando ésta se encuentre en esas posiciones rectas, una vez que finalices solo levanta el dedo y si quieres personalizarla con grosor, color o algún efecto, toca en ella y así vas a activar el menú correspondiente y saber cómo insertar una línea en Word es tan importante como cualquier otra función del programa bueno mis amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo pero recuerda que si quieres una información más detallada el enlace de este artículo lo podrás encontrar en la parte inferior, ahora bien si te gustó nuestro contenido comenta y apoyamos con un like, hasta la próxima